Vaya fin de semana deportivo, vaya triunfo de los Chargers. Elías, tú tienes todo. ¿Qué tal Claudia? Así es, enseguida en un segundo a los deportes. Esto es Acción Deportiva de Toyota. ¡Vayamos juntos! Luego de trece derrotas consecutivas para los Chargers de San Diego, el de ayer fue a favor y con desenlace dramático. Si no lo vio, aquí está el resumen. Desde Missouri, los jefes ganaban treinta y ocho a treinta y cuatro. El tiempo se acababa, pero vendría Rivers con este pase magistral de veintiséis yardas. La recepción mejor de Segi a Hirotutu y el touchdown a veinticuatro segundos del final del partido. Ahí está la repetición, la victoria por cuarenta y uno a treinta y ocho. Rivers lanzó para trescientas noventa y dos yardas y tres pases de anotación y así celebraba cuando se acababa el juego. Un mal resultado de la división y en otro partido con final dramático entre Patriotas y Broncos. Luego de estar ganando por veinticuatro puntos, Nueva Inglaterra regresó increíblemente. El juego se empataba treinta y uno a treinta y uno. Y en tiempo extra, el error de Wes Walker en esta jugada. Nadie se quedaba con el balón y los Patriotas se imponen con un gol de campo. Triunfo por marcador de treinta y cuatro a treinta y uno. Por último, los Titanes de Tennessee superaron por veintitrés a diecinueve a los malosos Raiders de Oakland. Y así quedan las cosas en la división del oeste de la conferencia americana. Denver y Kansas al frente, cada uno con nueve victorias, dos derrotas. San Diego de tercero ahora con cinco a seis. En el fondo, Oakland cuatro a siete. Próximo partido para los tregadores aquí en casa el domingo contra los bengalíes a partir de la una y veinticinco de la tarde. Y en México arrancaron los cuartos de final de la Liga MX el sábado en el Emesio 10. Toluca goleó tres a cero a Cruz Azul. Oscar Rojas al treinta y uno con el primero. Yair Perreira al treinta y siete. Y Francisco Gamboa de cabeza con el tercero para la goleada del cuadro. Ocho a licero. En Morelia, Monarcas y León repartieron puntos. León anotó primero. Luis Montes al quince. Golazo, Mauro Bocelli al veintiuno. Jefferson Montero, el ecuatoriano descontó para Morelia dos a uno. La visita otra vez anotaba Elías Hernández al treinta y ocho al setenta y tres. Eber Guzmán con el descuento y el definitivo de Guzmán nuevamente para el empate. Tres a tres en Monterrey, Tigres y América. Las águilas anotaron primero con gol del topo Valenzuela. Después Pulido igualaba al treinta. Al treinta y cinco Guido Pizarro marcó el dos a uno para los felinos. Y al ochenta y ocho el colombiano Quibaldo Mosquera con la igualdad dos por dos. Por último en la corregidora Querétaro y Santos. Los de la comarca ganaban tres a cero. Carlos Darwin Quintero, el colombiano al quince y al cincuenta y uno. Al once Cobosa aumentaba al setenta. Descontó Romo, otra vez Romo. Al final tres a dos la victoria para el equipo de Santos. Es todo, gracias. Seguimos con más. Eso fue Acción Deportiva de Toyota. ¡Vayamos juntos!